Música Bien, estamos en el aire a través de Lara TV Canal 60 conjuntamente con Crescuscular 99.5 FM y Participativa 101.1 FM llevando pues este concierto de Pueblo Creador, Pueblo en Movimiento rumbo a la gran victoria del 7 de octubre de nuestro líder comandante Hugo Rafael Chávez Frías nuestro candidato de la patria es para nosotros pues un placer recibir a dos bellas chicas que integran este grupo tan hermoso como lo es Surconsciente con ustedes Música 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 Somos la agrupación Surconsciente de Mérida y les traemos un poco nuestro primer proyecto discográfico. Esta canción es dedicada a los cinco héroes cubanos que están ahora presos en Estados Unidos. Apenas se conocen en misma sangre y misma miel visitas prohibidas, solo padres tras papel fieles a la digna espera de educar y de servir en un lugar de sombra y nieve. Aún sobran ganas de reír. Vidas definidas por el tiempo, tiempos que vislumbran nueva edad, vidas desarmadas que de aciertos logran remover la realidad. Que te cantas antes un mañana asomando el eco de la voz de miles de miradas que a distancia tomaran la forma de un ciclón. hombres de fuego, seres sin miedo, padres de oro, vidas por nacer. hombres de fuego, hombres de fuego, seres sin miedo, amantes tras papel. no será la ley quien las devuelva, no será la firma de algún Dios no vendrá del norte la respuesta, ni desde la corte no señor cada quien que asuma su lugar por la justa causa de vivir. Las fronteras dejen de existir en defensa de la humanidad. que te cantas antes un mañana asomando el eco de la voz de miles de miradas que a distancia tomaran la forma de un ciclón. hombres de fuego, seres sin miedo, padres de oro, vidas por nacer. hombres de fuego, seres sin miedo, amantes tras papel. No será la ley quien los devuelva, no será la firma de algún Dios Cientos mal juzgados por la historia es nuestro deber reivindicar Que este canto salte su mañana asomando el eco de la voz de miles de miradas que a distancia tomarán la forma de un ciclón. Que este canto salte su mañana asomando el eco de la voz de miles de miradas que a distancia tomarán la forma de un ciclón. Hombres de fuego, seres sin miedo, padres de oro, vidas por nacer. Hombres de fuego, seres sin miedo, padres de oro, vidas por nacer. Cinco de fuego, seres sin miedo, cinco de oro, vidas por nacer. Hombres de fuego, seres sin miedo, amantes tras papel. Muchísimas gracias Muchas gracias Dos boinas recostadas Que me invitan a cantar La sabana derrotada Ya sin ganas de abrazar Una lámpara, un color Para de libros a vencer Y el destino que me invento Cada noche en un papel Más la brisa de mañana Que arrastra lo que sobró Las maletas preparadas Esperando en el rincón Pa' volver a la patada A mostrar esta canción Vamos que mientras esperamos Nos cortan las manos Vamos que nada es imposible Solo hay que ser libre Vamos Malvinas Vamos Palestina Vamos comandante Vamos pueblo libio adelante Vamos para adelante Dos boinas recostadas Que me invitan a cantar La sabana derrotada Ya sin ganas de abrazar Una lámpara, una lámpara, un color Para de libros a vencer Y el destino que me invento Cada noche en un papel Por el ave que se escapa Por la ruina que vivió Por el viejo que descansa Ya que su nombre escribió Porque el hombre apuesta al alma Porque el alma sea canción La utopía está en el horizonte Camino dos pasos Ella se aleja dos más Y el horizonte se corre Diez pasos más allá Entonces para qué sirve la utopía Para eso sirve para caminar Vamos que mientras esperamos Nos cortan las manos Vamos que nada es imposible Solo hay que ser libre Vamos Malvinas Vamos Palestina Vamos comandante Llevamos pueblo libre adelante Llevamos pueblo libre adelante Vamos palante Y mientras esperamos Nos cortan las manos Ella se aleja dos más Y el horizonte se corre Vamos Malvinas Diez pasos más allá Vamos comandante Llevamos pueblo libre Para eso sirve para caminar Vamos a ver Vamos a ver Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Y esta canción También es una canción inspirada Una canción que nos regala Virulo Y está inspirada en un poema de Aquiles Nasoa Se la quiero dedicar hoy a todos los niños que están aquí A los que están viendo por Lara TV A los que están escuchando por Participativa Por Crepuscular también Yo conocí una vez un colibrí Que estornudaba con las flores Se intoxicaba cuando iba al jardín Y le mareaban sus olores A sus cenas y vicarias Le causaban urticaría Los jazmines y azares Problemas estomacales El colibrí de tanto estornudar Se le puso el piquito rojo No pudo más y decidió emigrar Con una lágrima en los ojos Hizo un día sus maletas Y se fue de las violetas De su colibrí mamá A vivir a la ciudad En un apartamento Crecí todo de cemento El colibrí dejó de estornudar Pero ahora andaba deprimido Volando solo por una ciudad Sin ningún rostro conocido Una vida sin colores Sin jardines y sin flores Él creyó que se moría Cuando entró a una librería El colibrí de pronto imaginó Que eran los libros como flores De muchos pétalos Y se asomó A un mundo lleno de colores Y voló hasta el horizonte Por praderas y por montes Y las flores al pasar No le hacían estornudar Y tanto pudo ver Que quiso y aprendió a leer Entre los libros y marco libri Con su piquito investigando Sin darse cuenta Como en un jardín Los textos fue polinizando Y cursó la geografía Con la trigonometría Luego la filosofía La llenó de poesía Que nacieron libros Con una visión Distinta del conocimiento Se coloreaba la imaginación Que florecía el pensamiento Todo se iba intercambiando Y la vida transformando Y la gente que leía Poco a poco comprendía Y el mundo fue feliz Y todo por un colibrí Y el mundo fue feliz Y el mundo fue feliz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchas gracias, amigos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Omar Córdoba, en la batería! Ni te imaginas la fuerza que tiene el hombre con la cabeza Que acabando con la vida se olvida de la violencia Ni te imaginas la fuerza que lleva el hombre con la conciencia Que no se rinde, que no se vende, que lleva al sur en la frente Y nos vamos a despedir con esta canción que se llama Venezolanía Es la que lleva el nombre de nuestro disco Y dibujo un poco todos los escenarios venezolanos Que nos hace cada día quererla y amar más a Venezuela Presiento que hay un ser humano labrando sueños por el llano Se comunica con la tierra, hace su barca de madera Las tribus bajo el cielo visten el camino hacia Canaima Cada tepo y calienta el alma como tapora de Tarahua Que pensará el Zuliano, que entre gaitas cruza el lago O algo a giro por la sierra, tan se siente a Venezuela ¡Que viva Venezuela! Camina, saluda, respira en la tierra de Bolívar En las calles la que te ofrece la más pura bienvenida Eleva y despliega tus alas, patientes por el Caribe Derriba lo que te separe de nuestra patria libre Derriba lo que te separe de nuestra patria libre Detén el tiempo y suelta el canto La cordillera abre su mano Montaña adentro y transformando Te calma el alma del quebrato El sol que crece en el oriente refleja la piel del presente El pescador del morro canta, el galerón que lo comprende Portal de Caminantes, capital de las estrellas Bacaracas calopantes, describiendo a Venezuela Camina, saluda, respira en la tierra de Bolívar Las calles la que te ofrece la más pura bienvenida Eleva y despliega tus alas, patientes por el Caribe Derriba lo que te separe de nuestra patria libre Derriba lo que te separe de nuestra patria libre Arriba, nos queremos presentar a los muchachos que nos están acompañando por este ciclo de conciertos Tenemos a Yerimov Barrios en la guitarra nexica Tenemos a Roberto Pascucci en el bajo Juan Manuel Moreno, el más pequeñito del grupo En la conga y la perfección Y Omar Córdoba en la batería Ariana Moreno en la voz Barlo Bento Grande, Barlo Bento Barlo Bento Escuela de Lealtad Barlo Bento Madre, Barlo Bento Es la historia quien te absolverá Camina, saluda, respira en la tierra de Bolívar En las calles, la gente te ofrece la más pura bienvenida Eleva y despliega tus alas, patientes por el Caribe Derriba lo que te separe de nuestra patria libre Camina, saluda, respira en la tierra de Bolívar En las calles, la gente te ofrece la más pura bienvenida Eleva y despliega tus alas, patientes por el Caribe Derriba lo que te separe de nuestra patria libre Derriba lo que te separe de nuestra Bueno, muchísimas gracias Encantado de estar aquí en Marquesimétrico Ya nos estamos despidiendo del Estado Lara Mañana nos vamos a dar nuestra tierra Muchísimas gracias por abrirnos la fuerza, compañero René Esperamos volver pronto por acá Bueno, vamos a ver si despedimos cantando todos juntos Estos fragmentos de canciones que nos identifican Pilón, pilón, dale duro a ese pilón, pilón Viva Venezuela, mi patria querida Que era mi verso, mi hermano fue Simón Bolívar Solo se mojaron y en la orilla están Solo se mojaron y en la orilla están ¡Leo, leo, leo, leo! ¡Leo, leo, leo, leo! ¡Leo, leo, 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 leo! ¡Leo, leo, 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 leo! ¡Leo, leo, 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 leo! ¡Leo, leo, 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 leo! Bueno, qué gustazo, ¿verdad? Nos estamos dando, o nos vimos con este par de chicas tan bellas y con esas voces tan hermosas ¿verdad? A través de Lara TV Canal 60 y Crespo Cular 99.5 FM y Participativa 101.1 FM me están dando por acá un aviso de que van a bautizar aquí mismo en nuestra sede de la Comuna Socialista Taroa el Sidney de las muchachas o del grupo Surconsciente ¿Quién va a ser padrino? ¿Va a ser padrino? Tenemos de padrino al compañero Pompilio a René y a Guasalá ¡Qué honora! Este disco que se hizo con muchísimo esfuerzo estamos muy orgullosas de él porque participaron muchísimos amigos para que fuera posible pudiéramos hacer lo posible Este disco lleva por nombre a Venezolanía Bueno, a los criollitos y nos vamos a bautizar con un trago de cocuy ¡Eso! ¡A los criollos! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! 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 Gracias.